Una cuenta sobre niños, estoy listo, hoy vamos Tengo una historia que es muy mala Sobre los niños pobres en Guatemala Siete mil niños viven en la calle Porque no son iguales, tratados como animales En Guatemala los niños no van a la escuela No pueden acceder a la biblioteca Solo el 3% vive hasta los 80 Porque la salud es costosa Y más de 6 malones no reciben medicina No reciben medicina Los niños quieren sobrevivir Pero los ricos siempre mentir Cuando están, pájaros no reciben más pesas de 100 por día Oh dear Starbucks y Duncan usan mucho café Y su fuente de flores es un catastrofe Los niños ganan un fifth de su PIB Porque para las corporaciones es muy fácil ¿No me crias? Pregunte al Guardian El salario es demasiado pequeño para alguien Y no tienen la educación adecuada Las semanas de 40 horas son asesinas Las semanas de 40 horas son asesinas Tengo una historia que es muy mala Sobre los niños pobres en Guatemala Siete mil niños viven en la calle Porque no son iguales, tratados como animales Tengo una historia que es muy mala Sobre los niños pobres en Guatemala Siete mil niños viven en la calle Porque no son iguales, tratados como animales